Hola, como terapeuta respiratoria y mamá te quiero mostrar en este video como hacer un lavado nasal. Primero vamos a lavar muy bien nuestras manos con agua y jabón. Posteriormente tomamos suero fisiológico o solución salina normal y llenamos el contenedor para hacer el lavado nasal. También, si deseas, puedes hacer un suave masaje en la frente y mejillas de nuestro paciente o de nuestro hijo. Este contenedor tiene una punta nasal que facilita la irrigación. También en la base del contenedor vamos a encontrar un botón el cual va a calcular la irrigación de esta solución salina nasal. Vamos a hacer inicialmente el lavado en una fosa nasal y luego en la otra. Una vez hecha esta acción, vamos a pedirle a nuestro hijo que haga un soplido nasal. En estos momentos va a salir la secreción que ellos tengan acumulada en su nariz. Y eso es todo. ¡Gracias!